¡Sube, sube! Anoche soñé que tú me querías, también soñé que tú me amabas. Tan lindo este sueño, no puedo olvidar, quisiera que un día se haga realidad. Tan lindo este sueño, no puedo olvidar, quisiera que un día se haga realidad. ¡Sube, sube que sube! ¡Sube, sube que sube! Anoche soñé que tú me querías, también soñé que tú me amabas. Tan lindo este sueño, no puedo olvidar, quisiera que un día se haga realidad. Tan lindo este sueño, no puedo olvidar, quisiera que un día se haga realidad. ¡Vamos todos arriba! ¡Es el ritmo! ¡Es el ritmo de maravilla! Tan lindo este sueño, no puedo olvidar, quisiera que un día se haga realidad. Tan lindo este sueño, tan lindo este sueño, tan lindo este sueño, no puedo olvidar, quisiera que un día se haga realidad. ¡Vamos todos! ¡Saltando! ¡Un, tres, cuatro! ¡Vamos arriba! ¡Muévelo! ¡Muévelo! Anoche soñé que tú me querías. También soñé que tú me amabas. Tan lindo este sueño, no puedo olvidar, quisiera que un día se haga realidad. Tan lindo este sueño, no puedo olvidar, quisiera que un día se haga realidad. Tanρο, y van a vivir. ¡Y ese es el ritmo! ¡A gozar todos! ¡Muévelo! 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 ¡No! Gracias por ver el video.